Y así fue la despedida histórica de Maxi Rodríguez en el Coloso. Además, Messi volvió a Ñuls y también le tiró este palito al PSG. Todo lo más destacado de este día histórico y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y en este nuevo video vamos a vivir todo lo que fue la despedida de Maxi. Un evento histórico para Ñuls y también para el fútbol argentino que vamos a detallar con todas sus curiosidades, momentos destacados, una previa interesante, el tema de los invitados y hasta de Juan Román Riquelme. Todo esto en medio de Messi, su cumpleaños, las ganas que tenían de verlo y también uno que otro palito para el PSG. Así que con todo un tremendo resumen para que te enteres todo lo que fue este día, mi nombre es Joaco, muchas gracias por el aguante y a los nuevos que se siguen suscribiendo, ayudándonos a alcanzar ese sueño del millón de suscriptores y vamos ahora a meternos con este nuevo, sí, resumen de hoy. Y después de vivir ayer la historia completa del Diablito Echeverry, hoy 24 de junio para muchos era un día muy especial. En este 2023 se vivía un día histórico en la ciudad de Rosario por la despedida de Maxi Rodríguez, un embajador de su fútbol que cerraba su carrera en el Estadio Coloso. Pero en la historia argentina este 24 de junio es recordado por ser la fecha en la que nació el piloto Fangio, el jugador y técnico Osvaldo Subeldía, el escritor, pintor y físico Ernesto Sábato, el día en el que fallecieron los cantantes Rodrigo y Carlos Gardel, el nacimiento del querido artista Duki y en el fútbol se recuerda los goles en Mundiales, de Maxi Rodríguez a México en 2006 y el golazo de Canigia Brasil con ese pase de Maradona en Italia 90. Y ahora, como más actual, se estaba celebrando también el cumpleaños de Juan Román Riquelme, la leyenda de Boca y el fútbol argentino y sobre todo de Leo Messi, el para muchos mejor jugador que tuvo el fútbol y hasta el deporte, que hoy estaba cumpliendo ya 36 años en su quizás cumpleaños más feliz, tras haber conseguido su ansiado mundial, como destacaría el presidente de AFA, un día por el que recibió saludos y homenajes de todos lados, desde sus amigos de la selección, ex compañeros que le dio el fútbol como Kylian Mbappé, que también aprovecharía para despedirse públicamente tras sus dos años compartidos, valorando todas sus enseñanzas como jugador y hasta hombre en Estados Unidos, ya empezaban a sentir su llegada, dedicándole murales en las calles, dándole la bienvenida a su nueva aventura liderada por Beckham, el dueño del Inter Miami, que también lo saludó prometiéndole un especial año en camino, su cara también aparecería en las torres de China y sobre todo en el monumento de la bandera, en su querida Rosario, en un lindo gesto de la ciudad que agradeció Leo desde su Instagram, igual en medio de los saludos de Newells, llegarían los sorpresivos buenos deseos del Barcelona, que se quedó con ganas de tenerlo, y del PSG, que después de su salida publicaría un video con sus mejores momentos en Francia, armando un debate entre los comentarios que los saludaban y los que criticaban al PSG por acordarse de Messi, los franceses estaban enojados porque le siguen dando espacio, cuestionando que no se lo merece, y los fanáticos de Leo tratarían de sinvergüenza al París por no valorarlo en su momento, igual lo que destacó acá es que aparecería una entrevista de Leo, la última que hizo en Francia, que fue publicada justo hoy, dándole el cierre a toda su etapa, en donde Messi hablaría de los maltratos recibidos por los hinchas, y dudó si cambió algo después de que ganó el Mundial. La vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos, tenía mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros que tenía en la selección, compañeros que ya había tenido y conocido, me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado que pueda llegar a ir, y por eso fue un poco que decidí venir al club, fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario y que tenía relación con ellos, fue difícil adaptación al nuevo cambio, llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al nuevo club, una nueva manera de jugar, a mis nuevos compañeros, a la ciudad, la cual fue muy difícil al principio, adaptarme para mí, para toda mi familia. Desde el principio fue algo muy lindo, como el recibimiento, yo no, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del París, creo que la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio, pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, el cual obviamente no fue mi intención, ni mucho menos, se dio así como anteriormente había pasado con Mbappé, con Ney también, y sé que es su manera de actuar, pero bueno, yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y no sé si para ellos fue igual o diferente verme a mí en Francia, después de haberle ganado la final, pero para mí la verdad que no cambió nada. ¿Vos crees que ganar el Mundial a Francia fue lo que causó el quiebre definitivo de relación entre los hinchas y Messi o fueron los rendimientos del equipo? ¿Qué pensás de estos palitos del 10? Y con todo lo que generaba Leo nos tenemos que volver a Rosario, porque en medio Messi era viral, por ser filmado mientras andaba en bici por su barrio privado junto a sus hijos, en el centro se empezaba a encaminar la despedida de Maxi, con un operativo de ultra seguridad por si Leo llegaba a aparecer. Su presencia no estaba confirmada, pero por las dudas Maxi confirmó que iba a estar todo dado para que Leo se sienta tranquilo y seguro, creyendo que el mejor salón de fiestas para festejar su cumpleaños era el Estadio El Coloso, que empezaba a lucir banderas desde temprano, que se replicaron por el resto de la ciudad, pidiéndole a Leo que se anima a decir presente esta tarde. Por las dudas, en las tribunas ya estaba el doble y en las afueras ya estaban vendiendo sus camisetas del Inter Miami. Se acercaba el mediodía y comenzaban a llegar los invitados con Martín de Michelis, el DT de River, Eber Banega, jugador de la Liga de Arabia, Fernando Gago, actual entrenador de Racing, el exjugador Trezeguer, Benjamín Agüero, en representación del Kun y Diego Maradona, el técnico campeón del mundo Leonel Scaloni, el arquero Mariano Andújar, los exdefensores Sorin y Corochini, los exdelanteros Gabriel Batistuta y Javier Saviola, el mágico Burrito Ortega, los campeones del mundo Leandro Paredes y el surgido de Rosario Central Angelito Di María, flamante nuevo jugador del Benfica de Portugal, los ex-Neuls Nacho Escocco y Belushi, la jugadora de Argentina La Roquette, la campeona de hockey Lucha y Mar y en medio de tantos protagonistas que llegaban para firmar camisetas que irían para beneficencia, habría otros invitados como el histórico Pekerman que llenaría de elogios a Maxi. Si uno quiere tener en una escuela el mejor alumno, puede ser Maxi. Si en el fútbol quiere tener un gran jugador completo, es Maxi. Y si uno quiere tener un amigo, una persona para que sepa que lo va a acompañar a todas partes, es Maxi. Pero también otros aprovecharían para hablar de Messi como Leo Poncio y Andrés D'Alessandro. Esa tipo de personas que son los más grandes en este planeta, como decís, del extraterrestre, tengan la calidez de venir a compartir un partido de esto. Y nada, creo que la fiera también se lo merece. Hoy tiene que disfrutar, hoy es el momento de disfrutar, de no ver el resultado, sino lo que él quiera, pero adentro de la cancha o afuera, siempre va a generar internamente para nosotros una cosa muy buena, de solo mirarlo. Y un poco más descontracturado estaría Domínguez, el presidente de la Conmebol, que volvería a invitarlo a la Libertadores. Messi, la Libertadores que estoy como tentado de preguntar. Yo también. Somos dos los tentados. Ey, Messi, vení. Y con este clima de risas, en medio del tremendo asado que estaban disfrutando los invitados, había una polémica en la previa por la despedida de Riquelme de mañana, en donde el periodismo de Rosario informaba que la fiera se había enojado porque Román imitó a todos los nombres que trajo él a Argentina sin ayudar a pagar los pasajes. Riquelme aprovechó que Maxi Rodríguez trajo a todos los jugadores para su despedida y los encajó en su despedida también. Maxi Rodríguez está súper enojado con él porque no pagó un mango para que los jugadores de Europa estuvieran en su despedida. Tuvo que bancar todo Maxi Rodríguez. No sé qué cantidad y cantidad de miles y miles de dólares le comió Riquelme a Maxi. Y sea verdad o no, de la boca de Maxi solo saldrían estas palabras. Yo tengo mucha gente que me viene de afuera que me podría ayudar ahí a tratar de pagar los pasajes de todos porque ya me va a agarrar algunos rebotes. Entonces podría colaborar. Aprovechó muy bien Román, la verdad que es un bicho. Me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien pero esta vez lo asistí todo yo. Se hizo el boludo. A ver, yo pienso en lo que tengo que hacer. Es que cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo hace. No pago nada, pero nada, todo bien con Román porque lo conozco y nos conocemos hace mucho. ¿Y qué habrá pasado entre ellos? ¿Vos qué pensás? ¿Habrá existido un enojo entre Maxi y Román? ¿O todo lo que dicen es mentira? Y con este detalle se preparaban las camisetas para los dos equipos. El de los históricos de Newell's contra los de la selección argentina. Filtrándose las formaciones del partido, iba a durar un tiempo de 40 minutos. Y el otro sin especificar, sorprendiendo por las tres alineaciones diferentes. En donde ninguna de las tres estaba Leo Messi, que seguía siendo una incógnita. Los jugadores pasaban a los vestuarios, en donde apareció otro canalla. El pocho la besi. ¿Estás para ponerte la camiseta aquella? No, ni pedo. ¿La tío el sol boy? Ni pedo. Y después llegó Scaloni para mostrar sus botines antiguos, con los que iba a salir a una cancha que rebalsaba de hinchas, que esperaban señales de un Leo que seguía sin aparecer. Solamente aparecería una publicación en la que estaba con sus hijos y Antonella soplando las velas con una torta de frutilla y una remera de Tiago traída desde Qatar. Y después a los minutos llegaría otra foto del conductor de televisión Tinelli, que lo felicitaba, contando que había pasado el cumpleaños con él antes de ir al Coloso. Desde el medio doble amarilla informaban que no estaba confirmada su presencia, pero se lo esperaba para el segundo tiempo. Aún así, aunque no había oficializaciones, la esperanza estaba latente en un lugar en el que pasada las seis y media de la tarde, empezarían a ingresar los protagonistas siendo recibidos por la cálida hinchada leprosa, que estaba lista para vivir esta despedida, que iba a ser dirigida por el histórico ex árbitro Baldazzi. Pero, mientras ingresaban los jugadores al campo, a ser ovacionados, había un alboroto en las calles porque Leo no defraudaría y sin querer dar pistas, sorprendió a todos antes de las siete de la tarde, iluminando la noche con su tan esperada llegada ya vestido para la ocasión, con los botines en la mano. Rápidamente fue guiado al vestuario, en donde sorprendió también a muchos invitados que no se lo esperaban, que lo recibieron con puros abrazos, pasando con humildad a saludar uno a uno a todos, destacando el regalo de Domínguez, el presidente de la Conmebol con unos detalles y hasta un delantal para hacer el asado. Y ahora sí, ya todos estaban listos para una velada leprosa de sueños, que se prendió fuego al momento en el que Leo fue presentado para ingresar a la cancha, en donde acompañado por dos guardaespaldas y un enorme protocolo, vivió por primera vez del calor del club, que representó desde chico, encendiendo la noche con bengalas y una apasionante ovación, que iluminaba así los ojos de su hijo pródigo, que le cantaban que era un leproso más. Pero seguido a esto, no se olvidaron de su cumpleaños y así le cantaron todos. Y después del himno entonado por la Sole y las bromas entre Heinze, Martino y Leo, al momento de las fotos, Maxi diría unas emotivas palabras. Muchas gracias a todos por estar esta noche acá presente y dándome este regalo. La verdad que es un día que es inolvidable. No voy a hablar más para no llorar. Gracias a todo el pueblo leproso por estar acá presente y a todo lo que haga mal en el fútbol. Y de sus emociones llegarían las declaraciones de Messi, contando cómo estaba viviendo esta locura. Contento de acompañar a la fiera, que es lo más importante. El día de él y nosotros estábamos acompañando. Hace mucho tiempo que no pasaba un cumpleaños de Rosario, con mi familia, mis amigos. Es el primero que quede siendo campeón del mundo, así que la gente de Rosario, tanto la de Ñuve como la de Central, siempre fue muy cariñoso conmigo, más allá de los colores. Cuando me toque el momento de dejar el fútbol, me voy a recordar y disfrutar mucho más de todo lo conseguido. Y del agradecimiento de Leo, llegaba la ovación del estadio de Ñuuls, al Fideo por todo lo que hizo por la selección, despertando las risas de la Messi. La verdad que es muy lindo verlo. ¿Estará el pocho a pocho o no? No creo, pero no importa. Fideo lo merece, yo no creo. Y con todas las emociones arrancaba el partido con una amarilla en broma a Pablo Pérez a los dos segundos. Lo que no sería chiste, fue el golazo que se mandaría a Messi a los tres minutos, para inaugurar con este tiro libre el marcador, que casi iguala el burrito Ortega con su pegada. En donde tras su saludo a Leo, intentaba superar a la defensa liderada por Scaloni, que hasta se barría para evitar los ataques. La Argentina volvería a golpear con esta dupla entre Di María y Maxi, que ponía un gol anulado por offside. Sorprendiendo, así como el apagón a los once minutos, para que todos aplaudan a la fiera, que tras la ovación, al minuto, empujaría el centro de Di María para poner ya habilitado el segundo. Para el lado de Newells, Batty, al ángulo, descontaba de penal. Pero duraba poco la entrega, porque a los 35 Leo, con esta picadita le hacía avillar el tercero. Y en medio del caño de Maxi, al humorista Pachu, y un nuevo descuento leproso, a los 42 volvería a aparecer Messi, juntándose con Paredes, para controlarla así en el área, cruzando otro golazo con el que marcaba un hat-trick, mostrando sus ganas de ganar hasta amistosos. Y en el entretiempo, en paralelo a las charlas entre Pekerman y Scaloni, Heinze se emocionaría recordando a Maradona. Hoy tendría que haber estado acá, con el más grande que tenemos, y unirlo a los dos en una cancha de fútbol. Para los futboleros, y para todos los chicos que están hoy acá, unirlo a los dos y que tienen una pared. Tener que agarrar y aplaudirlo, y que se abracen los dos. Y con la emoción para la segunda parte, se iría Messi, y Maxi pasaría para Newells, siendo testigo de cómo el árbitro agarraba la pelota y era bajado por su rival, que era amonestado por la fiera. La Argentina quería con los pases de Gago, pero enfrente estaba un inspirado Nacho Escoco, que en un abrir y cerrar de ojos, clavaría un doblete con este golazo de mitad de cancha, para empatar. Y después, Maxi haría otro más para dar vuelta 5 a 4. Todo se interrumpía después, por el ingreso de las hijas de Maxi, que en un emotivo momento, marcarían ambas un gol, para ganar 7 a 4. Cerrando todo al final, con Ben Jaüero, que ingresaría para regalarle a Maxi, la camiseta que usó su abuelo Diego, en Newells. Terminando con todas las lágrimas, esta enorme despedida, en mi opinión, de las mejores en mucho tiempo, que seguro va a quedar en la historia del fútbol argentino. Encima los hinchas rosarinos, cumplieron sus ganas de darle un último ovación a la fiera, y también a su tan querido Messi. ¿Y tendrá chance Leo, de volver como jugador alguna otra vez? ¿O habrá sido esta, la última vez? Y con todo terminado, ¿a vos qué te pareció esta despedida? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y cómo recordarás vos a Maxi? Y con tantas emociones, no te olvides de decirme tu opinión en la caja de comentarios. Y gracias a todos los que me dejan su me gusta diario, y los que se suscriben a este canal para ayudarnos a seguir creciendo y alcanzar ese millón de suscriptores. Mi nombre es Joaco, y nos vemos mañana después de la despedida de Riquelme. Nos vemos y... Chao.